Ahora vamos a Cancún, donde este jueves se dio el banderazo de salida a la reunión de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo. En Cancún está precisamente nuestra compañera Gabriela Frías como enviada especial y nos da los pormenores de esta jornada. Adelante, Gaby. Saludos, Mario, desde Cancún. En el primer día ya de trabajo de este décimo foro de líderes de alta, el día de hoy se habló en una postura común el poder que tienen los gobiernos para afectar el negocio de las aerolíneas. Y se habló del caso particular de la turbosina y el impuesto que ya está contemplado en la nueva reforma fiscal, los 12 centavos por litro. El presidente de IATA, la agrupación de 240 aerolíneas de todo el mundo, dijo que le va a agregar costos de casi 38, 39 millones de dólares, 480 millones de pesos a las empresas del sector y, por supuesto, encareciendo los viajes. Entonces, hablamos durante la tarde con Nicolás Ferri, él es el vicepresidente ejecutivo para América Latina de la aerolínea Delta, aerolínea que, por cierto, ya tiene una alianza con la mexicana Aeroméxico. Y esto fue lo que nos dijo. Absolutamente, Gabriela. Mira, hoy en día la región está creciendo en cuanto a Producto Bruto Interno 3.6%. Es el, como tú bien sabes, lo que estamos proyectando para el 2014. Eso se compara muy favorablemente con el resto de las regiones en las cuales Delta vuela, como tú bien dicho, has bien dicho, una aerolínea realmente global. De manera tal de que estamos creciendo en el año 2014 casi 15% de capacidad adicional a la región. Estamos embarcados en un producto, en un proceso muy grande de transformación para adecuar nuestro producto a los gustos del cliente latino. Y estamos sumamente focalizados en lo que es crear una alianza realmente líder con Aeroméxico, con Gol en Brasil y también con Aerolíneas Argentinas en Argentina. Bueno, ya que aterrizaste en las dos principales economías de la región, debo decir que tienen sus retos, y eso ustedes lo reconocen. En el tema de México, por ejemplo, un menor crecimiento económico, además de otra serie de temas que son polémicos que han estado en la agenda en esta jornada. El impuesto, por ejemplo, a las turbocinas, etc. Y Brasil, una historia similar con presiones inflacionarias, demanda interna también que se ha debilitado en los últimos meses. ¿Implicaciones en las operaciones internacionales de ustedes? Mira, yo tiendo, como buen latinoamericano, tiendo a focalizarme en las oportunidades. Y si yo miro lo que es la economía americana hoy en día de los Estados Unidos y la comparo con las economías de la región, te diría que tenemos muy poco que envidiar a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Entonces, si tú miras, me preguntaste particularmente sobre México, es una economía fuerte, una moneda que está fuerte, una economía que está manejada, de mi opinión, bastante bien, muy bien. Lo mismo ocurre en Brasil. Obviamente hay un pequeño desaceleración, si se quiere, año sobre año, pero los valores absolutos siguen siendo realmente muy fuertes. Tan es así que el crecimiento de Delta en la región va a ser probablemente casi el doble de lo que la Delta crece en cualquier otra de las regiones del mundo, sea el Atlántico, sea el Pacífico y mismo los Estados Unidos. O sea que claro que existen desafíos, pero las oportunidades también existen y son muy grandes. Y tú hablabas de las alianzas. ¿Hacia dónde se encaminan ahora estas alianzas, considerando que hay esta oportunidad prometedora todavía de clase media que va a estar utilizando mucho más el transporte aéreo en los próximos años, etcétera? Exacto. Las alianzas son vitales en la estrategia de Delta en la región. Nosotros, como tú bien sabes, escribimos la historia hace un año, un año y medio, tanto con Aeroméxico y con Gol, habían hecho una inversión bastante importante, 100 millones de dólares en Gol y 65 millones de dólares en Aeroméxico. Más allá del dinero, lo importante de eso para nosotros era representar, no es una alianza financiera, es una alianza estratégica, era representar la importancia que tienen estos mercados para Delta. Como tú bien dices, si tú ves hoy en día Gol en el Brasil con casi el 40% del mercado doméstico, una clase media que mira a los Estados Unidos de una manera aspiracional, una alianza exclusiva con Gol, el presidente de Delta ser parte del consejo directivo de Gol, de una manera de absorber en lo que es sinceramente una alianza de iguales de uno a otro en Gol y en Aeroméxico también. Es decir, hoy en día el objetivo de Delta, para hacerte muy claro, es ser la mejor aerolínea americana en América Latina, pero también ser el mejor socio que podamos ser, tanto para Aeroméxico como para Gol y también para Aerolíneas Argentinas. Empresas como ustedes o como la que tú representas me dirían que siempre están buscando oportunidades, pero ¿hay alguna en particular posible futura alianza, algún país, alguna empresa que diga, me gusta para una alianza de momento en la región para agregar? Espero no decepcionarte, pero mi respuesta va a ser hoy en día un poquito lo contrario, que nuestro foco es ser, como te decía, el mejor socio para las alianzas que tenemos, crear la mejor propuesta de cliente en lo que se trata de Estados Unidos a la región y realmente seguir desarrollando eso, que es lo que el futuro pueda tener, quizás venga, quizás no, pero realmente te soy muy sincero, hoy en día quizás para romper ese proceso que me contabas, estamos muy focalizados en el presente y en el mañana, no en el pasado mañana. ¡Gracias! La actualidad no parroquial, así lo mencionó, y la multiplicidad de regulaciones, todos estos desafíos porque le encarecen el costo de operación a estas aerolíneas y por supuesto a los pasajeros. Seguimos pendientes, este es el reporte desde Cancún, regresamos con ustedes. Gracias Gaby, gracias por esta cobertura, continuaremos evidentemente siguiendo lo que sucede allá, y no te vayas porque vamos a tener una entrevista interesante en un rato más, con una entrevista que hicimos a propósito del foro de Investing en México, Value Investing México, que se está llevando a cabo aquí en la capital mexicana, y entrevistamos a Thomas Barak, se trata de, considera uno de los gurús de la inversión. Inversión en viviendas, vamos a conversar con él.